La buena lectura y comprensión a la vida siempre va acompañada de un libro. Que lo transporta uno a otro mundo, se crea uno imágenes, o sea es muy, muy, muy productivo, vuela con la imaginación. Se abre un libro, desde que comienza a leerlo se transforma, se transporta, viaja a otro mundo, conoce mundo, por eso es que el libro nunca va a desaparecer. Recién que salió en internet se decía que se iba a acabar el libro, no, es una gran mentira. Aquí viene la misma gente, le dice a uno, yo ya me leí este libro virtualmente, pero lo quiero tener en físico, lo quiero leer en físico. Para Giovanni Hernández su propósito es aumentar el conocimiento de sus compradores, por eso sin pensarlo los lleva a todos los rincones de Santander. A nivel nacional se puede decir que tengo 32 años, ya que yo voy a Alsanjila, Socorro, Pamplona, Ocaña, Huachica, Barranca, Florida, Bucaramanga. Actualmente vengo del Socorro, estoy aquí, si Dios lo permite, con la ayuda del señor alcalde, estamos hasta el 2 de junio. De aquí vamos para la ciudad de Pamplona, la ciudad de Nitra. Quienes aplican este hábito literario reconocen que los barranqueños aún tienen dificultades para ser constantes en la lectura de los libros. Muy escasos, pero los poquitos que lo hace, o no, hay muchísima población que lo hace, pues lo hace con todo el gusto. Realmente pues a nosotros nos pasa lo que el promedio nacional, que la lectura es muy poca, porque básicamente no se están generando los espacios para la, digamos que para la animación y la promoción de lectura, es una de las grandes dificultades que tenemos. No es que a la gente no le guste leer, es que hay que generar los espacios para que la gente lea. Esta feria que ya cumple 16 años en Barranca Bermeja estará presente hasta el próximo 2 de junio, fecha en la que se exhibirán las obras más importantes de la historia y que a muy buen precio podrán hacer parte de la colección personal.